¿Te has preguntado cómo sacar estos corchos en Zelda Tears of the Kingdom? Pues la solución es muy fácil Vamos a hacer lo siguiente Vamos a unir dos tablas Luego estas dos tablas las vamos a unir al corcho Luego vamos a usar un estabilizador Lo vamos a golpear Y listo Tenemos un Callout Otro más para la colección